Para hoy, se prevé ambiente muy caluroso en los estados de la frontera norte del país, además de rachas de viento superiores a 60 km por hora, con posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de viento superior a 50 km por hora, en el centro, occidente y sur del territorio nacional. Por otra parte, se prevé que el ciclón tropical Franklin se debilite a depresión tropical sobre el centro del país. Finalmente, un canal de baja presión, la onda tropical número 24, y una nueva onda tropical, la número 25, originarán tormentas torrenciales en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Michoacán y Colima, y tormentas intensas en Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Jalisco y Nayarit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!